hola hola cómo están un cordial saludo te habla una vez más tu amiga vieira evidente espero que se encuentren bien el día de hoy bienvenido a mi canal una vez más amores mío el día de hoy voy a estar haciendo un vídeo muy especial en memoria de la señora irma serrano muy conocida como la tigresa el día de hoy por instagram me estuvieron diciendo muchos de ustedes vieira acertaste una vez más se nos fue una de las grandes la señora irma serrano como tú había pronosticado que si van a ir dos de los grandes una mujer y un hombre vamos a ver qué será lo que tendrán que decirme mis cartas mis ángeles y mis ancestros con respecto a la señora irma serrano como fueron sus últimos días sus últimos meses sus últimos momentos vamos a ver qué es lo que ustedes tienen que saber vamos a ver mis queridos amores y seguidores mío como siempre que yo hago la lectura de las cartas en cada uno de mis vídeos la hago sin faltarles respeto a nada ni a nadie mucho menos a ese gran ser humano que fue la señora irma serrano la tigresa gran orgullo de méxico muy querida por muchos entre ellas pues yo también aunque no lo crean la quise mucho mis amores esa fortaleza que tiene esta señora también amores mío en memoria de ella y sin faltarle respeto a sus familiares y también con respeto a su memoria porque ella ya no se encuentra aquí para defenderse antes de comenzar esta lectura quiero recordarles a cada uno de ustedes que si aún están suscritos a mi canal que se suscriban y dejen sus hermosos comentarios y también pues el chance si le gusta mi contenido mis amores era de esperarse quiero darle a muchos de sus seguidores y familiares que ya esto venía a verse puesto que la señora irma nació en el 1933 estamos en el 2023 mis amores ella ya estaba para despedirse para estar pues con dios o con lo que ella creía yo sé lo que me van a decir voy a dar mi comentario al ratito y mi opinión nace 1 9 3 3 3 3 más 3 6 2023 que es otro 3 son 9 tenía ya la letra del muerto el 9 todavía mis amores comienza con el 1 9 3 3 primero de marzo más claro ni el agua marzo mestré el día primero que es el 1 antes del 9 más claro ni el agua en la numerología ya ya estaba ya estaba destinado su destino para ella irse y muere todavía en al 89 años tiene todavía el 9 otra vez eso es lo que yo digo por dios de la vida como tres veces pero bueno las cartas me están diciendo que ella estaba en sus altas y sus bajas en estos últimos meses aquí veo un secreto hay muchos de ellos que no han estado hablando con la verdad miren una cajita de pandora algo que más adelante más adelante va a salir a la luz ella toda la vida ha estado rodeada de personas es lo que me dicen las cartas impócritas personas por delante una cosa y por atrás otra viera porque dice eso aquí mírenlo aquí le viene a ella la traición no es que le viene porque ya no está tiene la traición alrededor hombre y nuevamente el hombre mírenlo aquí vaya que ha sido muy traccionada por hombres que solamente querían vivir de ella sacarle como dicen por ahí un vivir un riñón con todo dicen por ahí ella siempre fue una mujer que demostraba frente a la cámara a su público ser una mujer fuerte de carácter pero ella tenía su corazón ella sufría en silencio toda la vida quiso casarse casarse ella en el amor como que no se le daba no se le daba siempre le rompían el corazón por más que ustedes la miraban fuerte aquí sí me dice en estas cartas ya más claro en el agua porque alguien me dijo en Instagram mira es cierto que ella no se fue al cielo porque muchos dicen que ella tenía un pacto con ustedes saben con el más allá con el chamuco aquí sí es cierto que las cartas me dicen que ella no creía en Dios ella no creía sí es cierto que ella era santera una vez más sin manchar la imagen y memoria de esta grande gran orgullo de México me respeto para la señora siempre eso es así no vamos a juzgar mis amores porque cada quien cree en lo que quiera creer pero eso no significa que cuando ella se va se arrepintió para tener ese encuentro con Dios mírenlo aquí esta señora sabía bastante bastante nació con una memoria como si fuera evidente ella no era tonta todo lo que miren como cayó esta carta al revés para allá mírenlo aquí una mujer de arma a tomar una mujer que sabía lo que quería una mujer que a veces estaba a la defensiva cuando usted vaya venía tres veces una mujer que supo hacer sus cosas pero también fue muy destrozada su corazoncito en cuestión del amor ahí si no fue ella feliz en el amor ella sí quiso mucho un hombre lo amó bastante pero aquí me sale que ella tuvo como una pérdida una pérdida cuando estuvo joven la marcó para el resto de la vida y ahí su vida cambió y dijo no más esto me hizo fuerte me hizo ser la mujer que hoy en día soy y cambió de una manera para estar haciendo teatro que si novela todo lo que ella quiso ser fue una mujer que sí gozó su vida como ella quiso a su manera fue feliz a su manera pero no en el amor una vez más miren las luces aquí va a haber algo que va a salir a luz con respecto a unos papeles firmando van a hablar que a ella ya estaban para embargar su casa que dejó problemas que no estaba bien en los pagareses que casi no tenía dinero pero aquí más claro ni el agua miren ella se va tiene el tres nuevamente tres de espada y ella encima en el bote viéndose mírenlo aquí esta carta antes de terminar pero ella le dejó sus cosas a la persona que ella creía y que ella también quería es lo que me dice esta carta aquí que hubo una persona siempre al lado de ella un hombre siempre al pendiente de ella una persona que no lo veo que es mayor la cual van a salir unos que otros por la pérdida de ella yo la quise mucho la respeté pero aquí hay personas que si hay uno como que le ha dolido bastante pero termino diciendo con esta carta hay otras personas que no se van a quedar tranquilos que quieren que si los muebles que si el cuadro va a haber personas que van a venir dando mucho dinero por alguna de sus cosas que ella dejó si siento y veo como que van a querer hacer un pequeño museo de las cosas de la señora Irma Serrano esa mujer que triste honestamente yo si esperaba algo así yo dije va a morir una mujer muy importante pero también quiero pedirle a cada uno de ustedes una cadena de oración por la mamá de Alejandra Alejandra Guzmán perdón Alejandra Guzmán la madre pero también este señor Andrés García que no sale casi de la cama no se está sintiendo bien a ver si Dios hace un milagro mis oraciones con la señora la madre de Alejandra Guzmán y también para el señor Andrés García respiro hasta fuerte mis amores porque esto es algo que wow tanta pérdida no espero que este video haya sido de su agrado yo veo aquí que ella no se ha estado sintiendo bien todo este tiempo porque si vi que le dio el COVID de ahí no fue la misma se sentía como dice aquí era esta carta más clara en el agua que ella no veía ni el sol pero siempre tuvo la esperanza pensando que se iba a mejorar pero cuando Dios pone imagínense quien dispone como dice el refrán y Dios también sabe el día que nacemos y el día que vamos a irnos de este mundo tiene mucho mucho tres y los nueve ya estaba ya estaba ya el destino para que ella se fuera a esta edad mis amores tristemente se nos fue una de las grandes mi respeto para todo México lindo y querido y todas aquellas personas que no son mexicanos que también la admiraron y la siguen a ella vamos a respetar la memoria de Irma Serrano conocida como la tigresa no vamos a empañarla con comentarios negativos y vamos también a aprender a respetar como a querer a otra persona de la manera que es si esa persona si creía en Dios o no creía cada quien cree en lo que quiera creer el que sea siempre una persona que está en la defensiva fuerte no la hace sentir ni ver una persona mala porque muchos no saben la historia que hay detrás de cada ser humano mi queridos amores espero que este video haya sido de su agrado que Dios me lo bendiga siempre que Dios me le dé a cada uno de ustedes el triple de lo que me desean a mí en salud éxito y en bendiciones y también pues los invito a que se suscriban a mi canal si aún no está suscrito los quiero mucho un beso goodbye bye bye bye